Una pelea, una partida de ajedrez hacia Peralta Ninguno de los dos se desboca Segundo round en Oncativo A la derecha apenas Axel Peralta Guardamos, parece que se ha sacado un peso en su Con la obligación de ganarme Porque es profe de educación física Llegan los dos a ¡No! ¡No! ¡Peralta! ¿Qué tal recuperado? Está segura Se segura, pestañeando En la carrera de un boxeador Él se siente que es suelto 25 segundos finales Están unas buenas manos abajo Pero esa derecha Arriba en la tarjeta Peralta por un Carlos Paz Veremos cómo resuelve Maxi Segura Este geográfico A ver si Está golpeando muchísimo Bien pesada Tendrá que cuidarse del contragolpe Llegó bien ahí con derecha Digo ahora sí a lanzar y a tirar Y a lastimar con los ganadores Atención que hay un corte me parece Metes izquierda otra vez Sale la sangre De Maxi Segura Llegás a seguir Lo va a dejar seguir seguro Aparte es el campeón Otra vez allá Pesagura Y coincido plenamente Lo que marcaba Mileno Cándido Quizás ahí esté el negocio de Segura Y la corta distancia Le está pegando abajo Segura Es una gran pelea Muchachos Tendrá que recibirse de campeón Esta noche Segura Ante un Axel Peralta Competitivo Llegó bien ahora Durísimo Algún golpe de Peralta Que deja el pantalón de Segura En estas condiciones No le interesa Y también Peralta Que va a ir Profe Escondido detrás de esa guardia Cabeza a cabeza Ahora Tremenda Traiga el oboso con la cutufa Venata Escondido detrás de la guardia Segura No va El Profe Mete el ascendente Combina Mete abajo Y Segura Salvando la distancia Va, va, va Y va Y va Y eso lo desgasta A los rivales Pero Peralta ha hecho muchísimo más De lo que va a perder Peralta Bien arriba Está encontrando con la mejor versión De la vida de Peralta Hoy Vente está Competitivo Peralta Y en pelea Y siempre es peligroso Abajo otra vez Buen ascendente Por parte de Segura Otro ascendente Por parte de Segura Mejores peleas del ciclo Vente abajo Otra vez El ascendente de Peralta Van al cruce Los dos Tremenda la mano Segura De aquí al final No va a regalar Mentón A Corrala Gane Gane Va a vender Peralta arriba Va Segura Buena derecha Aguantando mucho Peralta Siempre fue aguantador Peralta Ese noto Que sufrió Fue realmente Fuera de contexto Lleva con todo Segura Le mete la cabeza No se detiene Ni con el tremendo bombazo Que recibió en el segundo El ascendente de Segura Responde Peralta Mete abajo Segura Mete arriba Peralta Vivo desde un cativo Provincia de Córdoba Título sudamericano Tremendo Hacia más Pesada Mete Buena combinación Segura Se prepara el rincón de Segura Para ver si puede parar La pelea El campeón Pese a la caída Pantalón Se está tiñendo de rojo Guardia De Segura Llega Sensación de solidez En las manos Es Ya la pasó mal En el segundo Mete abajo Dos La pelea Buena combinación Aguantando Peralta Llegó bien ahora El profe En retroceso Peralta recibe El ascendente De izquierda Mete abajo Tiga para adelante Adelante Han hecho La primera mitad De la pelea Fue Sí Porque si no Estaríamos Se sepido En un siletazo Ahora Hermosa la mano Y el golpe Frena mucho Con la cara Claro Tiene una valentía Un coraje Está dispuesto A recibir esos envíos Aguantar hasta el décimo Andrés Pasó de largo Ese detalle De Andrés En la primera A diez asaltos Y encima De una pelea Épica la pelea Es increíble No pero el ritmo Que Combina Peralta Con alguien Acostumbrado A decisiones Son esas peleas Un buen tiempo De vacaciones Que venga La derecha Que llegó Por parte de Segura Peralta Sentido No tiene que Llegó A la izquierda De Segura No hay más cuenta El médico Por favor Rapidito Rapidito El médico Hay que sacarle Entonces El Uca El bebé A la izquierda No hay más 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 No hay más